Disfruta de un servicio de primera clase en el Sofitel Dubai Palm Apartments Está en nuestra selección para Dubai. El Sofitel Dubai Palm Apartments es un complejo de estilo Isla Polinesia, y está situado en el emblemático Palm Jumeirah. Ofrece wifi gratuita, 8 restaurantes, 7 bares, playa privada, 5 piscinas y el club y funk y lambura. Los 182 apartamentos con servicios de hotel del Sofitel cuentan con vistas al mar, la palmera o el complejo. Todos ellos incluyen televisión de pantalla plana, zona de cocina, set de té y café, lavadora y equipo de sonido Bose. Los huéspedes del Sofitel podrán disfrutar de platos de cocina internacional, francesa, asiática e italiana. El Porterhouse prepara cocina de tipo asador y platos de carne, mientras que el Mawirich sirve cócteles junto a la playa. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!